Con Jenny Acevedo hablamos de cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que ella dirige. Testamos con el curso de manicuría el día viernes 7 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Y también el curso de reflexología podal. Es un curso de 3 meses de duración y allí se aprende todos los puntos reflejos de la zona del pie que tienen impacto en todo el organismo. Es un curso muy bonito, no tiene ningún tipo de contraindicaciones estas técnicas de reflexología podal. Y el curso de manicuría te cuento que también incluye todo lo que es uñas esculpidas y decoración de uñas. Aprovechar entonces estos últimos meses del año. Exactamente, el año no está perdido. Siempre estamos iniciando cursos para esas personas que piensan por ahí que en el año no hicieron la actividad que estaban necesitando. Aquí estamos en el Centro de Estudios realmente todo el tiempo iniciando cursos. ¿Cómo marcha la organización para este tercer congreso de masajistas próximos a realizarse? Estamos muy contentos ya con pocas localidades disponibles. Realmente estamos colmando las expectativas de este gran congreso con mucha presencia de personalidades, de médicos. El doctor Lentini es un deportólogo muy importante que trabajó en Dubái con Maradona. El doctor Zaponix que es traumatólogo. Realmente muchos profesionales de la salud apoyando a este tercer congreso nacional de masajistas. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!